Hola amigos, aquí su amiga y hermana de la Luz Divina Iris. Les quería compartir este pequeño video porque ayer vi en una tienda que una mujer agarraba una piña y se la ponía en la nariz y ella la huelía fuertemente con respiraciones fuertes y después decía no y la ponía para atrás. Y la agarraba otra y hacía lo mismo una y otra vez. Tanto así que realmente yo tuve que decirle a un empleado de la tienda que por favor fuera y le dijera algo. Porque realmente personas no tienen conciencia de lo que hace. Sí es algo natural que una persona, que un ser humano vea una fruta y pues es normal que se la lleve a la nariz a huelerla, ¿no? Pero en estos tiempos en que estamos, en la situación en que estamos, está el planeta entero. ¿Cómo es posible que usted vaya a una tienda pública y usted haga algo así, a una fruta? Realmente no es algo apropiado. Bueno, dicho eso, les quiero recomendar que por favor limpien sus frutas en casa. Las limpien bien antes de cortarlas o de consumirlas. Entonces, este, para eso, por ejemplo, yo, a mí me encanta usar este Veggie Wash, no para promocionar ninguna compañía, pero lo he estado usando por muchos años y es extracto de citrus, extracto de, eh, cáscara de naranja, de limón y cosas así. Sí es completamente natural y bueno, pero, este, cuando lo uso usualmente para frutas pequeñas. Cuando se trata de frutas grandes o que tengo que llenar el fregadero, como lo estoy haciendo aquí, y entonces recurro a, eh, al beckín soda y al, a, y al vinagre. Ok, entonces, este, aquí tengo un cuarto de taza de vinagre. Su, o sea, usualmente se lo pongo al agua antes de poner la fruta, ¿verdad? Este, pero, cosas que ya hice, pero les estoy demostrando cómo hacerlo. Entonces, le ponemos, por aquí tengo el, 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 por aquí tengo el beckín soda, ¿ok? Este beckín soda yo lo, yo, yo utilizo, tengo un paquete que solamente utilizo para limpiar y otro paquete diferente para cocinar, porque es tan bueno. O sea, le ponemos tres, perdón, por aquí, le ponemos tres cucharadas de mesa al agua. Más o menos así. ¿Ok? Y entonces, agitan bastante el agua. Tiene que estar tanto, tanto si usan el veggie wash, ¿ok? O usan este, esto en la casa, agitan el agua y tienen que darle un masaje a la fruta. Se le da un buen, buen masaje a la fruta, completamente la sumergen, ¿ve? Entonces, se le da un buen masaje completamente por abajo, por todas partes donde está, donde está la fruta. Y entonces, por lo menos 30 segundos, por lo menos 30 segundos, ¿ok? Obviamente, no se puede dejar la fruta en muchísimo rato, ¿verdad? Porque entonces el agua tiene un efecto en la cáscara, la comienza a ablandar. Entonces, este, pero más o menos, yo a mí me gusta dejarla un poquito más, siquiera un minuto, pero con 30 segundos que lo hagan es más que suficiente, dándole masaje y limpiándola bien con las manos, ¿ok? Bueno, este, así hacen con todas las frutas y vegetales antes de comerlas. Y esto mata gérmenes, le mata también a todo este tipo de químicos, este, pesticidas, y todo este tipo de cosas que le echan también a las frutas, a las que no son orgánicas. Bueno, espero que les ayude. Gracias, besito, hasta luego.